Ok, miren, por aquí tengo ya una olla con agua, ya cuando esté hirviendo el agua, entonces le voy a colocar lo que es la pasta para la lasaña y algo que le quiero decir, un dato, que por ejemplo yo veo a muchas personas que a veces les falta pasta o les sobra mucha. Yo lo que hago es que veo primero el molde, de qué tamaño es y mido más o menos cuántas láminas de esta más o menos necesito. Entonces, por ejemplo, coge tres, tres abajo, tres al medio y tres arriba son nueve. Entonces así no me anda ni sobrando mucho ni me anda faltando. Lo que hago es que pongo como diez o once láminas, por si acaso se me rompe una. Miren, aquí tengo mi carne molida, que le puse apio, un poquito de cilantro, un poquito de ají rojo, se lo pongo así grande para sacárselo luego. Y le puse sazonadores, así como adobo, adobo goya, paprika. Ahí ustedes lo condimentan como hacen mayormente la carne, normal. Y aquí está el truquito de que mi lasaña quede súper cremosita y un sabor diferente. Y es solamente una salsa de esta, puede ser de sabor que ustedes quieran, yo siempre la tomo de esta tradicional. Y también queso philadelphia, de este estaré usando como un poquito más de la mitad, todo esto, hasta aquí. Y solamente esas dos cosas, yo lo que hago es la licuó. Y luego se la pongo ya a la lasaña. Por eso es bien fácil y rápido, porque esta es la salsa que yo le pongo. Como les estaba diciendo, entonces yo voy a licuar. Le pongo el potecito entero de salsa. Y le pongo también el pedazo de queso philadelphia. Así, un buen pedazo. Y eso le estaré licuando. Entonces, aquí tengo mi salsa ya licuada. Eso es lo que le voy a ir poniendo de a poquito. Miren, primero le voy a poner una capa de la salsa que ya hicimos. Con el cream cheese y la salsa ragú. Le pongo una capa de esto, como para que no se pegue. Y luego vamos poniendo la capa de pasta, luego de carne, un poquito de queso. Y volvemos con lo mismo y lo mismo. Ya el horno lo tengo calentando hace 15 minutos a 350 grados. Aquí ya agregué una capita de carne molida. Y ahora le estaré poniendo un poquito de salsa. Así. Y un poquito de queso. Puede ser el queso de su preferencia. Yo voy a estar usando el queso cheddar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!